¿Qué pedo Juan que le dicen puerca? ¿Eh? Ahora tú. Oye Juan, si Daddy Roberto, Barca no, porque no me... Hola, ya lo banearon. Barca, creo que te estaban insultando. Siempre tan lindo esta comunidad. ¿Qué nos digan o tú sabes, Juan? No, yo no sé. Bueno, imagino que hay que ir con esta morra, ¿no? La de la calavera. Yo digo. ¿Cómo amo a mis viewers que si son gamers? La neta. ¿Ropa qué? ¿Ropa qué? ¿Ropa qué? Eh, yo tampoco los veo vestidos, no mames. Ahí está, ahí está. ¿Qué pedo? ¡Hola, verga! ¡Barca, estás bien feo! Gracias. Qué puto asco. ¡Hace el mío! Como 12 ayudas. Cuando no duermen, niños. Te ves horrible, amigo. Con respeto, eres la cosa más fea que he visto en mi vida. Bueno, gracias. No que ya era regio, chinga. Yo no soy regio, yo soy 100% orgullosamente colombiano. Ay, acá, ya te halla, no te quieren. Sí, pero esto no significa que no sea de ahí. Oigan, hablando de eso, ¿se acuerdan cuando Roberto asumió a... ¡Ay, Messi! Cuando insultó a la Coscu, Arby. Sí, cuando dijo que todos eran... Una manga de retrasados. Yo lo recuerdo. Yo sí me recuerdo de eso. Sobre todo porque también soy sudaca. Fue un error, era muy joven. Qué bueno que soy sudaca. ¿Se acuerdan cuando a Roberto le quitaron su novia? Ah, eso... Eso estuvo bueno. No, hermano, con eso no se mete, güey. ¿Esa de qué temporada era? ¿Qué temporada era, güey? La segunda, después de... La primera temporada es la chilena. La segunda es... Esa, esa, esa. La segunda es Darby. La tercera es... Es Darby. La segunda es Darby. La tercera es cuando le roban la novia. La cuarta fue la de los argentinos. Sí, la cuarta fue la de los argentinos. La cuarta fue la de los argentinos. ¡Ah, no mames! ¡Buenos días! ¡No, vamos empezando, hermanos! ¡Vamos empezando, güey! ¡Qué merga les pasa, hermanos! ¡No mames, güey! ¡Qué bienvenidos, dice! ¡Ey, otros 10.000 bits! ¡Qué bueno, ya se hambre! Tranquilo. ¡No mames! ¡Me está tragando! Tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo. ¡Me escupió! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Nos metió un putazo! ¡Yo fui al putazo! Ok. ¡Nos metió un putazazo! Güey, lo podemos matar, ¿eh? ¡Lo matamos! Sí, 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 yo digo que sí. Pero no tenemos suficientes balas, ¿no? ¡Dispárala aquí, disparrala aquí! ¡Puta madre, no le di! Pero solo tenemos cinco balas. Bueno, chingue su madre. ¡Verdad, neto tenemos tan poquito! Sí. ¡Ya lo acabamos de comenzar! ¡A la verga! ¡Ay, mira! ¡Nos está rodeando un brazo! ¡Ayuda! ¡Nos está abrazando! ¡Dale, dale! Puto de stream sniper siempre cagando la partida. ¡Esto es culpa de los stream sniper! ¡Córtale, córtale, 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 córtale! ¡Buena, Juanito! ¡Buena, Juanito! ¡Eso, chingada madre! ¡Eso! ¡Nos estamos inundando! ¡Ayuda! ¡Barca, estamos muy ocupados en una batalla! Ok. ¡Estúpida agua! Venga, se sigue inundando. Sí, Barca. Ya te escuchamos la primera vez. Bueno. Güey, no mames. ¡Qué pinche vato tan mamón! La neta, no nos deja ni jugar. Cuando lo queremos encontrar ahí, si no... ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Una deuda con la sociedad más tarde. No mames, güey. ¡Qué mamón! La neta, nosotros solo queremos jugar. Ok. Entonces, plan del día de hoy. Ahora sí, Rex. ¿Podrías decirnos qué toca hacer, por favor? ¿Qué? Ah, ya sé por qué empezamos mal, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, ¿no? Exactamente. Ahora quiero que lo hagas con vos. Ok. Te contrato. Te contraté. Porque vamos tan rápido. Sí saben a dónde vamos, ¿no? ¿No? No. Porque vamos a ir a... A norte. Estamos llenos de noroeste. Al empezar su aventura, nuestros héroes no sabían que él es de parada. Sin embargo, a la mitad del recorrido, el crack les tenía algo preparadillo. Así como Ned Flander, se decía. Ellos tenían que dirigirse para cumplir la misión de ese día. Es el papel más difícil que le ha tocado a Barca. No veas cómo cuesta mantener el ritmo. que diga eso. Ok. Tenemos que comer, Capitán, para esta expedición. ¡Ya, ya, 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 ya! El recorrido fue Barca y lo hicimos muy bien. Saludos. Por eso dicho, si las cosas están bien, no hay por qué arreglarlas. ¿Te quieres ir a la cárcel? ¿Y tú te quieres ir a la verga? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tómala, tómala! Así le hagas a tu Capitán, imbécil. ¡Uuuu! Sí, mi Capitán es un imbécil. ¡Ja! ¡Uuuu! ¡Douu! Te voy a mandar con los tiburones, ¿eh? La oblicuidad de la eclítica, 30 grados. Así que te has topado con la Capitana, ¿eh? Lo sé, top. Las estrellas susurran al viejo Zutz. Y tanto que sí. Son sus mejores amigas y guardan sus secretos. Que quede claro, la Capitana Brixie era la pirata más lista del mar y South era el único quien confiaba para leerlas. El único que tenía un catarejo tan especial como el de ella. El gran guerrero debería entrar en aplauso con la serpiente pronto. Así que ahora buscas las piedras e intentas abrir la niebla para seguir los pasos de la Capitana. Vale, gran relato recibido. Ok. Hay que seguir las estrellas, amigos. ¡Uuuu! ¡Otro libro! ¡Sí! ¡Otro libro que no me ha dado! ¡Vale, Roberto! Sí, sí, patroncito. Ya voy. El ancla. Vamos a chocar con la vena. ¡El ancla! ¡Ya la tiré! ¡Cállate! Ok. No más roso. Bueno, entonces. Creo que tenemos que esperar a que sea de noche, creo, ¿no? No creo que tenga pinter de noche. No, sí. Sería muy pesado, señor. Puto... Güey, no sabes que la estrella del norte pues está hacia el norte, pendejo. No, güey. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué guía? ¿Y no estás tomando en cuenta la rotación de la tierra? No digas putos pendejadas, hermano. Por favor. Vi la isla donde nos paramos. No muy lejos de aquí. Una pequeña isla. Lo dejé ahí por si la Capitán Briggs lo necesitaba. Bajo un árbol entre las dos rocas más grandes. Ok. Ok. ¿Qué dos rocas más grandes sería esta? A ver, no deja acabar. ¡Ay! ¡Eso, ver! ¡Eso! ¡Hostias! No, 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 no. Pero es otra cosa. A ver, es otra. ¿Ah, sí? A huevo, descubrimos otra cosa. Ok, vamos a esta de acá, a la derecha, aquí. Ok, va. A la que está aquí. Bro, yo no dije nada. ¿A esta de enfrente? ¿De qué, Juan? ¿De qué no dijiste nada? ¿Ah? Ahora de que estás de puto mandilón. Ahora de que estás de puto mandilón. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Mandilón, puta, pendejo! ¡De que estás de puto mandilón, pendejo! ¡Ay, mira, el mandilón diciéndome mandilón! ¡Apúrate ya! ¡Cállate, el puto circo, mandilón de mierda! ¡El mandilón de mierda diciéndome mandilón de mierda! ¡Ay, ese puto pendejo va a estar repitiendo lo mismo que digo! Es que no alcanza el giro. Gracias, gracias. ¡No, mames! ¡Marc, eres un pendejo! ¡Déjete, pinche robot! ¿Escuchó el robot? ¿Por qué no me dice? ¡Dios mío, cerca! Sí, está ahí en el hoyo y lo veo. Aquí a la derecha. ¡Ya los perdí! ¡No! Espera, estamos girando. ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Dónde, dónde? Ahorita que estén cerca. Te puedes ir por atrás, Roberto, eh. Ya sabes que esta madre sube solito. Sí, pero va a estar muy cabrón que yo haga eso, güey. Ahorita el muero. ¡No, no! Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Venimos aquí! ¡Para, para, para! ¡Ancla, ancla, ancla, ancla! ¡Aquí, hermanos! ¡¿Te se pasaron?! Güey, estoy muy emocionado de verlos, en serio. La pasé muy mal. Ok. Vienen, vienen estos tipos, eh. Ya están no lloran, hombrecito. ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen por ustedes! ¡Vienen por ustedes! ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no. Eh, aquí a la derecha. A la derecha del barco. ¡Viene, viene, viene! Ok, estoy recargando cañones. ¿Se detuvieron? ¿Se detuvieron ustedes? Ya te agradezco la sub, hermano. Muchas gracias. Bien. Le diste, le diste. Le di. Le di. Ahí voy. Le di. Ok, van a chocar directamente. WTF le hicimos mierda a su barco. ¡Qué miedo! Disparanle nomás abajo. No, mames, está hundidísimo. Ok. Aguántale, aguántale. Güey, mátenlos. No me vayan a matar a mí que yo estoy aquí. Pero necesitamos... Hay que reparar los mástiles. Bueno, Beto, por favor, pon el puto cofre ahí. Es que no es tan fácil. Güey, oye, ¿cómo se repara esto? ¿Cuáles son los cabos? A ver, quédate quieto. Voy a ir llevando cosas. Lo cagado es que, mira, puedes subir la escalera. Amigos, no saben el gusto que me da estar con ustedes. Sí, mientras tú estabas tanto en las vacaciones, nosotros estábamos luchando. Mueve el timón todo a la derecha. ¡Cállate, pendejo! Ok, Roberto, dije que contaras la parte de la historia de dónde vamos, hermano. ¿Y lo que pasó? No sé en qué parte vamos, no me estás chingando. No. ¡Hola, verga! Lo que dijo ese puto pendejo. A ver, dile aquí, güey, llámale, que cuente la historia, pendejo. O sea, tienes en vida. Pito pendejo. Compañero Barca. ¿Cómo es tu código, Barca? Sí, tal cual, código Barca, amigo. Código Barca en rap y gente ya saben, quieren apoyar a un creador de contenido que no pueda ni comer. Sí, afirmo. Ey, Barca, estás tan mal, ¿por qué no me dijiste? Oh, creo que lo encontré. Aquí, 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 aquí. Oh, no, encontré el túnel, encontré el túnel, encontré el túnel, aquí está. Ok, voy por ahí. Estoy aquí atrás de ti, Barca. Ah, ok, nice. Ah, no, sí, aquí es, aquí va a estar el rostro. Ah, no, sí, aquí es, güey. Aquí está, aquí está la cabeza. Ahí hay que poner los ojos. Y se supone que tenemos que poner... ¡Ojo! Después de esto viene un rompecabezas. Ok. ¿Se acuerdan cuando pusimos gemas en un... ¿Chinga? En un cobre y se inundó. Sí, se inunda y nos volimos. Güey, ¿mi gema desapareció? Ay, no mames. ¿Mi gema desapareció, güey? No, la pusiste. ¿Sí? ¿Ya está puesta? No, yo la puse una. No, pero la mía no está, güey. Ok, Roberto, hay que recapitular. Roberto. No mames, Roberto, tenías un puto trabajo, hermano. Búscala, o sea... Sí, sí, debe estar hasta arriba, creo. A ver, no se muevan de donde están, güey, no se muevan de donde están. Sí, sí está aquí, sí está aquí, ya la tengo. No está donde ustedes dicen, no está... Hace cuenta que cuando salí de ahí, del túnel, se soltó y se buggeó y se fue arriba de la isla. Pero yo la tengo en la mano. Ok, por favor, escúchame. Escúchame, escúchame. Ah, oigan, hay páginas nuevas, ¿eh? Tenemos que poner mucha atención. Esta madre se inunda y valimos madre. Ok. Junto al espiado. Tenemos que reiniciar todo. Oigan, 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 oigan. Hay más hojas en la historia, ¿eh? O sea, agarro unas hojas aquí. No, 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 miren, miren los símbolos, güey. Ajá, cangrejos, un sol, una luna y poco más. Ok, sacó algo. Ah, es el amuleto. Son todas las constelaciones. Mira, mira, sacó el amuleto. Alguien agarro. Ahí está, ese, ese. Ok, eso hay que llevarlo a la estatua de cangrejo. Ah, mira, sí, 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 sí. Ah, ahí, ahí. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ok, ojo. Ah, aquí va a ser lo del puzzle. Ah, sí, mira, es lo mismo, es lo mismo. Ah, vale, 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 vale. Ok. No lo presionen aún. Ok, nice. Ok, ahora sí, pero espera. Vale, hay que apurarnos, hay que apurarnos. Espera, pero con que todavía no lo presionen. Hay que ver dónde están los patrones. No sé dónde está la solución, no sé dónde está la solución. Ok, es que miren, 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 miren. Miren los símbolos. ¿Esta madre qué es, güey? Es un jabalí. No, no, acuérdate que hay que cambiar eso. O sea, hay que cambiar eso para que sea el patrón correcto y le das a aceptar a cada una. Sí. A ver, intenta esto. Oso. A ver, ve si hay oso ahí, ve si hay oso ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no hay oso. No, no hay oso. Porque estoy intentando ver las constelaciones que tenemos en el libro. Sí, del orden, ya. Esto está inundando. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero hay que presionar el botón. No, no, no. Hasta que no presionemos el botón no va a empezar. La reina planea ahí junto al espiotro. Ok, ok. Primero, reina, 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 reina. Ok. Esa, esa, la siguiente. Ok, siguiente. Tuerto es este tiburón, tiburón, tiburón. Ok, tiburón, ajá. Querían matar al maestro. Maestro es, maestro es. Escarabajo o fogata. Espera, 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 espera. Craque, escarabajo de hierro. Tuerto, reina de mar. Es... ¿El guerrero? No, no, viejo, oso dormida, barca de hostiana. Ok, el guerrero es el humano. Ponte el humano. Ah, cierto, el guerrero. Ok, guerrero. Ahí está. Y el... Oso, oso, oso. Oso, ¿no? Ponte el escarabajo en el tercero. ¿El qué? ¿El escarabajo? Ah, en el tercero escarabajo. Ok, escarabajo en el tercero y en este. Ahí está. Nice. Otro, va el otro, va el otro. En plena noche el tuerto. Primero tiburón, primero tiburón, primero tiburón. El liberante, otro lenguaje. Luego. Deliberante, deliberante, deliberante. Aguanta, 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 aguanta. ¿La hoja o la fogata? Mejor si hay mucho que admirar. Warmonger, warmonger tiene que ser el jabalí, ¿no? Imagino. Ah, a ver, ¿jabalí? ¿Sí está jabalí? En la segunda, no. Sí. No, 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 no. Entonces no es. ¿Cuál es el tercero? Flecha obsidiana, viejo jabalí, par calcitrada. Ah, pues, warmonger sería el guerrero. Guerrero, sí, pero segundo o tercero? Segundo. Segundo, segundo. Ok, segundo, guerrero, tercero. Segundo arma sería la flecha. Ok, nice. Ok, flecha. Sería el Kraken, el Kraken. ¿Seguro? Ok, el Kraken, espera, me lo pasé. Sí, sí, Kraken, ahí está. Listo. Ok. Oh, la verga. Ahí está, nice. O tres ya de una vez para ir rápido. ¿Qué nada? ¿Ahora la gema? ¿Quién tiene la gema? La tira Juan, Juan, la tira. Me quedo cuando confío en Juan. Ok, pero la isla, ¿dónde estaba? Ok, había que ir al... Ok, Snake Island. Tenemos que entregar las hojas al botín de Stephen. Sí, está de camino. Tiene que ser por eso, sí. Una eternidad más tarde. Güey, ese es el que más nos tardamos. Sí, la neta. Es que está bien confuso. Yo con constelaciones a la verga. El próximo, ¿qué va a ser, güey? Te vas a tener que guiar por gotas de agua. Prueba el agua de mar para saber dónde está el tesoro. Prueba el agua de mar para saber dónde está el tesoro.